En el silencio de la noche, cuando los deseos se entrelazan con los susurros del viento, muchos buscan consuelo y esperanza en la luz de una sola estrella. Y en medio de esa oscuridad, surge una plegaria tan antigua como la fe misma, oración potente a Santa Lucía, devuelve la luz a mis ojos, quítame este dolor. Santa Lucía, protectora de la vista y guía en la oscuridad, es invocada con fervor por aquellos que buscan claridad en momentos de incertidumbre. Su nombre resuena en los corazones afligidos, como una promesa de renovación y fortaleza. En cada palabra de esta oración, se teje un hilo de fe que atraviesa el tiempo y el espacio, llegando hasta el alma más necesitada. No es sólo una súplica por la sanación física, sino también un llamado a la luz interior que disipa las sombras del temor y la desesperanza. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza brilla como una estrella en el firmamento, iluminando el camino hacia la paz y la tranquilidad. Al recitar estas palabras con sinceridad y devoción, se abre un canal de conexión con lo divino, donde la fuerza del amor y la compasión fluyen libremente. Es un acto de entrega y confianza en el poder del universo para traer consuelo y alivio a aquellos que lo necesitan. Que cada sílaba de esta oración sea un rayo de luz que disipe las tinieblas del sufrimiento y la aflicción. Que la mirada de Santa Lucía ilumine tu camino y te guíe hacia la paz y la plenitud. En la quietud de la noche, deja que tu corazón se eleve hacia el cielo y reciba la gracia que tanto anhelas. Comencemos. Oh Santa Lucía, virgen y mártir gloriosa, acudo a ti con fervor y humildad, implorando tu intercesión poderosa en este momento de oscuridad y dolor. Tú, que, con tu fe inquebrantable y tu amor por Cristo, fuiste capaz de soportar las pruebas más difíciles, te pido que devuelvas la luz a mis ojos y alivies este dolor que me agobia. En mi angustia y desesperación, recurro a ti, Santa Lucía, como mi protectora celestial, confiando en tu bondad y compasión infinitas. Tú, que has sido testigo del poder sanador de Dios, se mi guía en este camino hacia la recuperación y la esperanza. Concede a mis ojos la claridad perdida y libérame de esta aflicción que perturba mi paz interior. Oh Santa Lucía, tú que has sido ejemplo de valentía y fortaleza en medio de la adversidad, te suplico que me concedas la gracia de superar este obstáculo con fe y determinación. Que tu luz divina disipe las tinieblas que oscurecen mi visión y me permita contemplar nuevamente la belleza del mundo que me rodea. Concede a mis ojos la capacidad de ver no sólo con claridad física, sino también con claridad espiritual. Te imploro, Santa Lucía, que intercedas ante Dios Todopoderoso en mi nombre, para que su misericordia descienda sobre mí y me conceda la curación que tanto anhelo. Que su amor infinito me envuelva y me llene de paz y consuelo en medio de esta prueba. Que mi fe en su poder sanador sea inquebrantable, y que mi corazón se llene de gratitud por cada muestra de su bondad. Con humildad y confianza, me entrego a tu protección, oh Santa Lucía, sabiendo que estás siempre dispuesta a escuchar mis pregarias y a interceder por mi bienestar. Que tu ejemplo de entrega y sacrificio inspire mi camino y fortalezca mi voluntad para enfrentar con valentía los desafíos que se presenten. Que mi fe en ti y en el Señor sea mi fortaleza en los momentos de debilidad y desesperación. Oh Santa Lucía, te ruego que ilumines también el camino de aquellos que, como yo, enfrentan la oscuridad y el sufrimiento. Sé su consuelo en la aflicción y su esperanza en la desesperanza. Que tu amor maternal los sostenga y los guíe hacia la luz de la fe y la sanación. Que en la comunión de los santos, podamos unir nuestras suplicas y glorificar juntos el nombre de Dios. Oh Santa Lucía, luz celestial que brilla en la oscuridad, te suplico que guíes mis pasos por el sendero de la sanación y la paz. Tú, que conoces la angustia de perder la vista física, comprendes el sufrimiento que siento en este momento de debilidad y dolor. Con tu intercesión ante el trono de Dios, confío en que puedo encontrar alivio para mis penas y restauración para mis ojos cansados. En tu nombre, Santa Lucía, deposito mis esperanzas y anhelos, sabiendo que tu amorosa presencia está siempre cerca para consolarme y fortalecerme. Que tu ejemplo de firmeza en la fe y entrega total al Señor sea mi inspiración para perseverar en la oración y la confianza en su infinita misericordia. Permíteme sentir tu cercanía en cada momento de tribulación, recordándome que nunca estoy solo en mi caminar por esta vida terrenal. Oh Santa Lucía, protectora de los enfermos y necesitados, extiende tus manos sobre mí y libérame de esta aflicción que me aqueja. Que tu poderosa intercesión disipe las sombras que nublan mi visión y me permita contemplar nuevamente la belleza del mundo que me rodea. Concede a mis ojos la gracia de ver con claridad y discernimiento, para que pueda apreciar la obra maravillosa de la creación divina. Te suplico, Santa Lucía, que intercedas por mí ante el trono de la gracia, para que el Señor escuche mis súplicas y derrame sobre mí su bendición sanadora. Que su amor infinito me envuelva y me llene de paz, renovando mi esperanza y fortaleciendo mi fe en su poder restaurador. Que cada paso que dé en este camino de recuperación sea guiado por tu luz divina, iluminando mi camino y protegiéndome de todo mal. Con humildad y confianza, me entrego a tu cuidado maternal, oh Santa Lucía, confiando en tu bondad y compasión infinitas. Que tu amor por Cristo y tu entrega total a su voluntad sean mi ejemplo a seguir, inspirándome a vivir con generosidad y amor hacia los demás. Que mi testimonio de fe refleje la grandeza de tu intercesión y la fidelidad del Señor hacia aquellos que confían en Él. Oh Santa Lucía, te ruego que intercedas también por aquellos que comparten mi dolor y necesitan de tu ayuda. Que tu luz sanadora alcance a todos los enfermos y afligidos, llevándoles consuelo y esperanza en medio de sus tribulaciones. Que tu amor maternal los sostenga y los fortalezca, guiándolos hacia la plenitud de vida que proviene sólo de Dios. Oh Santa Lucía, irradiación de esperanza en medio de la penumbra, te invoco con fe y devoción, buscando en tu divina intercesión el retorno de la luz a mis ojos y el alivio para este dolor que aflige mi cuerpo y mi espíritu. Tú, que, con tu sacrificio y tu entrega total al Señor, has sido testigo de su poder sanador, te imploro que extiendas tu manto de protección sobre mí y me concedas la gracia de la salud y la plenitud. En este instante de fragilidad y desasosiego, recurro a ti, Santa Lucía, como mi guía y mi consuelo, confiando en tu amor maternal y en tu infinita compasión. Que tu luz divina penetre en lo más profundo de mi ser, disipando las sombras que oscurecen mi camino y renovando mi esperanza en un futuro luminoso y bendecido por la gracia de Dios. Concede a mis ojos la fuerza para ver más allá de las tinieblas y contemplar la belleza de su creación con renovado asombro y gratitud. Oh Santa Lucía, escucha mis súplicas y ruegos y preséntalos ante el trono celestial con tu fervorosa intercesión. Que el Señor, en su infinita bondad, derrame sobre mí el bálsamo de su misericordia y me conceda la sanación que tanto anhelo. Que su mano poderosa me toque y me devuelva la salud perdida, permitiéndome experimentar su amor sanador y restaurador en cada fibra de mi ser. Te imploro, Santa Lucía, que me ayudes a mantener viva la llama de la esperanza en medio de la oscuridad, recordándome siempre que en la fe y la confianza en Dios reside la verdadera fortaleza. Que tu ejemplo de valentía y fidelidad sea mi inspiración para enfrentar con coraje y determinación los desafíos que se presenten en mi camino hacia la recuperación y la plenitud. Que mi corazón se llene de gratitud por cada señal de su amor y cada muestra de su poder salvador. Con humildad y gratitud, me encomiendo a tu amorosa protección, oh Santa Lucía, sabiendo que estás siempre cerca para escuchar mis plegarias y consolarme en mis momentos de debilidad. Que tu presencia tranquilizadora me llene de paz y confianza, permitiéndome descansar en la certeza de que el Señor cuida de mí con amor eterno. Que en la comunión de los santos, pueda unir mi voz a la de aquellos que claman por su ayuda y experimentar juntos el poder transformador de su gracia. Oh Santa Lucía, te ruego que intercedas también por aquellos que sufren en silencio y necesitan de tu auxilio. Que tu luz sanadora los alcance dondequiera que estén, llevándoles consuelo y alivio en medio de sus tribulaciones. Que tu amor maternal los envuelva y los proteja, guiándolos hacia la paz y la plenitud que sólo pueden encontrar en la presencia amorosa del Señor. Con fe inquebrantable, recibo tu bendición y me entrego a tu cuidado, confiando en tu poderosa intercesión y en la voluntad amorosa de Dios. Que cada día de mi vida sea un testimonio viviente de su amor y su gracia, y que mi recuperación sea motivo de alegría y esperanza para todos aquellos que me rodean. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con gratitud en mi corazón, recibo tu bendición y me encomiendo a tu constante protección. Que tu presencia amorosa me acompañe en cada paso de mi camino, recordándome que nunca estoy solo en mi lucha por la sanación y la paz. Al finalizar esta poderosa oración a Santa Lucía, confiamos en tu gracia para devolver la luz a nuestros ojos y aliviar nuestros dolores. Te agradecemos por permitirnos estar juntos en este momento sagrado, y por tu amor incondicional que nos sostiene en todo momento. Que tu bendición nos acompañe siempre, iluminando nuestro camino con esperanza y fe. Invitamos a todos aquellos que deseen unirse a esta comunidad de devoción a Santa Lucía a suscribirse y participar activamente, fortaleciendo así nuestra fe y nuestra unión en la luz divina. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.